Robert Lewandowski, un tremendo goleador de esos estilos de goleadores antiguos, matadores, que va a tener su segundo mundial en Qatar 2022, pero que a diferencia de todo lo increíble y la cantidad de goles alevosa que hace en Europa, en los mundiales todavía no hizo ningún gol. Si bien en la selección y en los mundiales no ha dejado su huella todavía, en lo que es el fútbol europeo, en el Bayern Múnich y en el Barcelona ahora, sus números son una cosa impresionante, él ha hecho 603 goles en 827 partidos, una marca impresionante. Si hablamos de Lewandowski tenemos que hablar del Bayern, sin duda el símbolo y el gran jugador del Bayern Múnich y de su carrera, el gran momento, fueron sus 8 temporadas en el equipo alemán, donde hizo una cantidad increíble de goles, ganó todo lo posible, ganó Champions, ganó todas las ligas alemanas, hizo goles de todos los colores, de todas las maneras, una cosa impresionante. Muchos pensaron que cuando dejara esta camiseta, Lewandowski sin el Bayern no sería nada. ¿Cómo se equivocaron? Lewandowski va a recortar, la quiere pegar por la derecha, ¡golazo! ¡Golazo! Robert Lewandowski es absolutamente un killer auténtico Robert Lewandowski. Y había mucha gente que se preguntaba, ¿qué es lo que Lewandowski va a hacer en el Barcelona? Un Barcelona que ya está de capa caída, él con 34 años y no es un supercrack, porque él hace goles porque juega en el Bayern, a donde todos les meten pase, que es una máquina, es un robot, todo mecánico ese equipo. Ahora ponélo en el Barcelona, en un equipo que no ande mal y no va a hacer ningún gol, van a ver cómo no es todo eso. Bueno, te quiero decir que Lewandowski ha hecho 18 goles en 17 partidos. Sí, sí, en los primeros 17 partidos en Barcelona, 18 goles. ¡Golazo! 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 Mirá lo que es esta camiseta, eh. En Proger's Aishop te podés comprar la camiseta que vos quieras, de las selecciones del mundial o de los principales equipos. Una cosa espectacular Impresionante Así que te la puedes conseguir también en Project Stray Shop 15% de descuento Acordate, leyendas 15 Al final del video tenés Más informaciones de cómo hacer Y el link acá en la descripción En la selección polonesa Lewandowski ya jovencito A los 20 años debutó y en su primer partido Contra San Marino Hizo su primer gol Eso pasó el 10 de septiembre del 2008 Lewandowski es el jugador Que más partidos tiene jugado en la selección polonesa 134 Y también el que más goles ha hecho 76 El segundo goleador histórico de la selección Es un jugador que tiene 45 goles O sea, 31 goles menos Que los que ya hizo Lewandowski Lewandowski, Lewandowski, Lewandowski ¡Tan, tan, tan! ¡Revert! ¡Es para 0! ¡Es para 0 la polsa! En el polonés que más goles ha hecho en mundiales Ha hecho 10 goles Difícilmente No parece probable que vaya a ser 10 goles en este mundial Estaríamos en presencia de una cosa Alevosa si Lewandowski hace 10 goles Así que, pero por lo menos Un golcito Y para poder clasificarse a octavo de final Eso es Todo lo que Lewandowski Se ha puesto como objetivo Y busca Para este mundial En Qatar Ha sido elegido el mejor futbolista del año En los últimos dos años En 2020 Y en 2021 A pesar de que el balón de oro No se lo han dado La FIFA se lo terminó dando A Messi Y a Benzema Este año A sus 34 años Llega el momento de jugar su segundo mundial Porque bueno Pega en una selección La polonesa Que no es Un equipo que Básicamente depende de él Tiene buenos compañeros Pero no lo suficientemente Para ser competitivos Entonces El único mundial al que clasificaron Fue Rusia 2018 Jugaron 3 partidos En la fase de grupo Lewandowski no hizo ningún gol Y fueron eliminados Así que Ahora tendrás revancha En 2022 Así que bueno ¿Qué te parece? ¿Crees que Lewandowski Va a ser un jugador Que va a dejar su huella En los mundiales Ahora en Qatar? Te leo En los comentarios Gente miren Las camisetas Que me acaban de llegar De Proger 6 Shop Ahora las abro Y se las muestro Tenés que aprovechar La oportunidad Y comprarte estas camisetas O cualquier camiseta Que vos quieras Todas las camisetas Del mundial De todos los equipos De todas las selecciones De todos los jugadores Las tenés En Proger 6 Shop 15% de descuento Durante noviembre Durante diciembre 15% de descuentos Usando Leyendas15 El código es Leyendas15 Te podés comprar La camiseta Que vos quieras Mirá lo que son La calidad Son impresionantes Espectacular Esa camiseta Mirá lo que es Esa camiseta de Francia La del PSG Bueno La que vos quieras Elegí la que quieras Y cómpratela Leyendas15 Lo único que tenés que hacer Es entrar en el link Que tenés acá En la descripción Elegí todas las camisetas Que quieras Y cuando vas a finalizar Y cuando vas a finalizar La compra Pones en los cupones Leyendas15 Acordate Leyendas15 Y tenés un 15% extra De descuento Así que No te olvides Proger 6 Shop Anda Y míralo Ahora Ahora